¡Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! En el vídeo de hoy va a ser un vídeo muy especial Vamos a traer a una persona muy importante dentro de la comunidad de Brawl Stars Pero antes de nada os tenía que comentar de que la última entrevista que trajimos aquí al canal Ya sabéis que hemos traído a OG, a Albert, a Guille, a un montón de jugadores Dijimos que íbamos a traer a un jugador de Latinoamérica No hemos podido todavía pues quedar con ellos por el simple hecho de la diferencia horaria Pero tranquilos porque lo traeremos aquí al canal Hoy en el vídeo traemos a una persona pues que empezó en Brawl Stars Y bueno pues ha ido evolucionando de una manera espectacular Él es Spook chicos, así es Y hoy vamos a traer una entrevista pues llamándola Spook al desnudo Como habéis visto en la miniatura Y es que hoy Spook viene para contarnos su lado pues más personal Cosas que no conocemos de Spook Y espero que disfrutéis de la entrevista Nada más, espero que os guste No olvidaros dejar un pedazo de like Dejar en la caja de comentarios que os ha parecido Y os dejo con la entrevista Espero que la disfrutéis chicos ¡Damos paso con la entrevista! ¡Spook! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Qué tal Qs? Muchas gracias por invitarme A ti por aceptar la invitación ¿Esto lo podríamos llamar Spook al desnudo? Pues sí porque a ver normalmente me han hecho un par de entrevistillas Pero más enfocadas al ámbito profesional Y creo que lo tuyo va a ir por varios tiros He visto alguna entrevista tuya y eso pero bueno A ver con qué me sorprendes Estás preparado ¿no? Pero sí, lo podríamos llamar así si tú quieres Yo te voy a intentar contestar a todo de manera sincera ¿eh? Que conste Vale, no somos malos, ya sabes que no somos nada malos Pero bueno Pues vamos a empezar chicos Mientras que jugamos un par de gameplays Spook ¿Cómo descubriste Brawl Stars? Por un vídeo de Álvaro De hecho fue publicarlo Y creo que al día siguiente Si no fue el día Fue el día siguiente Ya lo descargué ¿Y te gustó el juego desde un principio? Me pareció la hostia padre O sea, me pareció bestial Desde el minuto uno O sea, estabas enganchado ¿no? Sí, 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 sí Pero muchísimo ¿eh? Sin conocimiento Exagerado Vale ¿Por qué decidiste subir vídeos a YouTube? A ver Esto es algo que nunca he contestado Y es como que tengo la pregunta ahí guardada No estás obligado ¿eh? No estás obligado ya a ver que aquí Te voy a contestar a mitad ¿vale? A mitad de cambio Vale Mira, yo cuando empecé a viciarme a Brawl Stars La verdad es que me gustó Me gustaba ver vídeos Y veía vídeos de un YouTuber Y de otro YouTuber De varios YouTubers Vamos Me he metido aquí Y es que no sé ni lo que estoy haciendo La cosa es que Lo matas bien La cosa es que La gente muy pronto Dejó de subir los vídeos de Brawl Stars Y entonces yo no tenía con qué entretenerme Porque a mí me seguía gustando Así que decidí subirlos yo Decidiste Te voy a coger esto por aquí Ah, nada más que has pillado uno Da igual Vale, pues bueno Pues sabemos un poquito más Al fin y al cabo Porque yo creo que es una pregunta Que mucha gente Pues seguramente que Estaría interesada también en saberlo Y bueno Vamos a ver si por aquí Limpiamos Estos están muertos ya Y la torreta por ahí Si no le matas tú Le mata la torreta Vale Listo Aparcado Vale Vamos con otra pregunta ¿Te habías planteado lo de ser youtuber Antes de que existieran Brawl Stars? Sí Sí Pero no a este nivel O sea Quiero decir que yo empecé Es que Te estoy dando una pila de exclusivas Pero brutales A ver Yo empecé Es Piu que al desnudo Sí, sí, sí La primera vez que yo subí un vídeo Empecé a subir vídeos Fue por un juego que se llama Tai Chi Panda Vale Que es un tipo Brawl Stars En verdad Se parece bastante Solo que casi nadie lo conoce En éxito El éxito le tuvo en China No en Europa La cosa es que yo no conocía a nadie español Así que dije Voy a hacer un vídeo A ver si algún español lo ve Y creamos una comunidad Y nada Lo de luego Creo que gané 5 o 6 suscriptores Una cosa así Y ya está Dejé el juego Y ya está ahí En tu canal principal O en tu canal secundario En el principal En el principal Están en oculto Esos vídeos existen Vale, vale Vale, pues nos vamos a ir Con otra pregunta ¿Qué sentiste Al entrar dentro de Supercell? Bueno, a ver Es que mi entrada en Supercell Fue muy extraña ¿Vale? Porque a mí me metieron En un strike Sí, me acuerdo Vale Supercell me metió En un strike Entonces Me quitó el strike Y me metió Entonces fue como en plan ¿Qué cojones Está pasando aquí? ¿Sabes? Así que bueno A ver, mucha alegría Creo que eso es algo Que siempre hace ilusión A los youtubers Y más después De haber tenido un strike Que luego me le quitaron O sea, que al final Se portaron bien Sí, al final Dentro de lo que cabe Salió bien Salió bien la jugada ¿No? Sí 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 Podríamos decir que sí Me borraron un vídeo Que se estaba haciendo viral Que creo que ese vídeo Sería el más visto De la historia de mi canal Pero bueno Es lo que hay No pasa nada Vale ¿Cuántos vídeos has hecho Hasta el momento En total? Pues mira No tengo la cifra exacta Pero hace tiempo Llevaba 900 Así que yo diría Que mil tranquilamente ¿Mil? Sí Estamos hablando De todos, ¿no? Al completo Sí, sí, sí Mil tranquilamente Más que nada Para que la gente Pueda entender Que pues entre vídeos Ocultos, ¿no? A ver Lo que pasa es que Muchos de los vídeos Que yo creé al principio Cuando subí a viral Estar están en oculto Sí Muchos vídeos Pero sí Y yo tengo vídeos por ahí Que también han salido A final Lo que sea Y a final Nos han subido Claro Vale Lo tenemos por aquí Hostia, estás muerto Eh, que la liamos Sí Vale, estás esperando Este entrar por aquí Me la llevo yo, eh Llévatela Si está muerto ese Ya está Este cayó Vale, pues para el saco Nos vamos con otra Venga Eh, iPad o móvil Para grabar Ahora que te has comprado iPad Y nos puede dar Un poquito más De tu punto de vista Y iPad Sin dudarlo iPad, ¿no? A final te has engañado Pero sin duda Sí, 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 sí Mucho mejor Pero sin duda Vamos ¿Qué te gusta más? ¿Hacer vídeos o directos? Vídeos Vídeos Eh, ¿algún detalle? Eh, no Es que A ver, ¿sabes qué pasa? A ver, yo no sé si En condiciones normales Me gustaría más hacer directos Que vídeos Pero por mi forma de vida Es como en plan Joder, voy a hacer un directo A las 11, ¿no? Y tengo que Igual estoy a las 9 Sin hacer nada Y estoy perdiendo el tiempo Esperando a que den las 11 El vídeo le puedo hacer Cuando me dé la gana Sin esperar Eh, sin esperar, ¿sabes? Y entonces es como Que me pongo nervioso, tío Y digo Es que estoy haciendo, tío Al final cojo y me hago un vídeo, tío ¿Sabes? Sí, y al final Para hacer directos rápidos Y no preparados Bueno, no preparados Es complicado, tío El directo El directo para mí es complicado Quizás es Quizás es mi actitud Y debo de cambiarlo, ¿eh? No te digo que igual Igual es un defecto mío No te digo que no Pero por H o por B Sea el motivo que sea El directo Me trastorna la cabeza A veces, tío Por eso hago un poco Los directos Yo hacía un directo al día, ¿eh? De antes Un directo al día De antes, sí Uno todos los días Yo crecí así en YouTube Eh, vale Pues nos vamos a ir Con otra preguntita Eh, ¿cómo te has sentido En los presenciales En los que has estado Hasta el momento? Hasta la fecha Bueno A ver Eh Yo muy bien La verdad Que me he sentido muy bien Y con la aceptación De la gente muy buena Y todo eso Pero Al final siempre tienes Ese puntillo de presión Que en casa no tienes, ¿no? Entonces yo creo que me falta experiencia Soy un poco principiante La verdad Pero bueno Yo creo que más o menos Lo he hecho bien Que he cumplido Y supongo que alguno más Se caerá Y espero poco a poco Ir mejorando O sea Que repites Pero del tirón, ¿no? Sí, a ver Mira, no hay nada firmado No hay nada contratado Y... Pero algo Seguro que en algún momento Alguna otra cosa sale ¿Te veremos en Gammergy? 98% Sí 98% Digo más que nada Porque es el evento Que más cerca está ¿Vale? Para la gente que vaya a ver el vídeo Sí, a ver Lo más normal es que esté allí Es lo más lógico Vale Eh... Spiuk Aparte de youtuber ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo tengo una empresa De consumibles informáticos Y... Es a lo que me llevo Dedicando seis años Y es a lo que me sigo dedicando Porque yo ahora mismo Todavía por muy bien Que me esté yendo en YouTube No puedo tener una... Alparcado Alparcado No puedo tener una previsión clara De lo que es el futuro, ¿sabes? O sea, yo no me fío todavía De que esto vaya a seguir haciendo así Así que, mientras tanto Tengo que ser precavido Y seguir con mis asuntos Sí, efectivamente Y aparte porque hay que pagar... Letras y muchas cosas, ¿eh? Claro, a ver Yo tengo muchos gastos Algunos de mis suscriptores lo saben Yo tengo un crédito de la empresa De tal y cual Y... Y eso, entonces, bueno No me va mal económicamente Tampoco voy a venir aquí a llorar Pero yo no puedo dejar mi empresa Cerrarla Y que luego YouTube vaya para abajo ¿Y qué hago? ¿Quién lo paga eso, ¿sabes? Sí, sí, efectivamente De la noche a la mañana Claro ¿Qué hobbies tienes? A ver Mi hobby es YouTube O sea, es que no tengo tiempo para nada Pero si nos vamos a antes de YouTube Pues... Series y películas Es mi pasión O sea, esto es algo que tampoco he dicho en la vida Cues aquí exclusivas Y luego, pues... Esto sí que lo sabe más gente Me gusta mucho el running, ¿vale? O sea, lo que es el deporte de atletismo Y todo esto Le he dado muy duro a ese tema, vamos Vale, pues ahí yo creo que... Escúchame, y los videojuegos, claro Ah, bueno, pues sí Es un enfermito que se da un enfermito de los videojuegos Toda la santa vida Vale, voy a intentar estar un poquito por aquí Vale, estás adelantada ya la pregunta Porque la siguiente es ¿Qué tipo de películas y series te gustan más? Me gusta de todo tipo, ¿eh? Es que no soy cerrado Porque quiero decir que veo tantísimo... A ver, ahora no Pero de antes veía tantísimo, tantísimo, tantísimo contenido Que llegaba a un punto que decía Es que ya lo he visto todo Y empezaba a ver cosas peores Y me veía cosas peores Y como ya me las había visto Hasta que al final me veía mierda Mierda pura, yo veía De tantas cosas que veía Relleno al final, ¿no? Sí, y a ver Cuando ves tanto, cuando ves tanto Tus gustos van cambiando Al principio pues te gustan los superhéroes Te gustan todas esas mierdas, ¿sabes? Pero al final pues le empiezas a pillar un poco el puntillo A las películas y series de intriga Y todo eso Pero vamos, la ficción me sigue gustando ¿Esto dónde coño están? Pues de aquí, de fiesta Dale, dale Esto no se va de aquí Bueno, vamos, listo Esto está rip A ver, ¿tienes más mascotas aparte de tu gata? No Mi novia tiene un perro Que pues ese perro pues vivía con él cuando ella vivía con sus padres Pero al irse a vivir conmigo pues decidimos Bueno, decidió ella más bien Que lo mejor era que el perro se quedara en su casa Y no moverle de sitio, ¿sabes? Así que a ver Es mascota pero de mi novia Mía no, no vive en mi casa No vive en mi casa, vamos Pero tengo el gato Vamos ¿De dónde eres, Spiuk? Que eso es mucha gente Bueno, yo soy de Santander A ver, digo Santander porque es más conocido Soy de las afueras, no soy de Santander Pero como la gente sí conoce Santander Pues te digo Santander Pero bueno, estoy a unos 30 kilometrillos de Santander Vale, perfecto ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? Pues... Pues, 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 pues ¿El primero vaya? Es que no tengo ni puta idea Perdón, no se puede decir tacos No, no, aquí sí Aquí se puede decir Ah, vale Eh, no lo sé, tío No sé, tío Nunca me lo he planteado Nunca me lo he planteado A ver A mí me gusta viajar para descansar Y desconectar como a todo el mundo, ¿no? Pero también disfruto mucho conociendo Sitios que para mí han sido emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, pues, cuando he visto la Torre Eiffel A mí me ha encantado ¿Sabes? Toda la vida viendo la película De repente ves la Torre Eiffel Pues gusta, ¿no? He viajado a Alemania He viajado a Reino Unido He viajado a Finlandia He estado en Portugal Y bueno, a Estados Unidos He tenido la ocasión de ir dos veces Y no he podido Una de ellas Una de ellas con los billetes en la mano Y perdidos Y también me ha pasado con Italia Tenía los billetes de Italia Y nada, se perdieron No pude ir Entonces, esta pregunta No estaba un poquito ahí metida ¿Qué ciudad te quedarías De todas las que has viajado? Hmm Ay, Dios A ver, depende, depende, depende Es que son preguntas muy amplias No, bueno Pero así Yo te digo La ciudad que más me ha impactado Es Londres Londres ¿Vale? Sí Pero Voy a morir, eh Bueno, da igual Eh Mmm Si tuviera que elegir una para vivir Yo creo que sería Oporto Oporto Me gustó Se come muy bien Por muy poco dinero La gente es muy simpática Por ejemplo Nunca te diría París No me gustó nada Pero bueno Esos son gustos ya, ¿no? Acabas de salir Sí, ¿no? Hostia A punto Y espérate que todavía la lío Mira, mira Con 10, con 10, con 10 Que te da, que te da Que te arrea Uy ¡Tarrea! Vale Eh, nos vamos con una pregunta Bastante picante Y seguramente que a mucha gente Le pueda interesar Eh, ¿tatuajes o piercings? ¿Llevas algo? Tengo un pendiente en la oreja Lo que pasa es que ni Dios se entera, tío Digo, no sé Puede ser que tengas algún piercing En algún pezón No, no Tengo lo que es un pendiente En la parte arriba Izquierda de la oreja Que no se nota en los vídeos Porque siempre llevo cascos Y tatuajes Pero Eso, no tengo ningún tatuaje Pero no estoy cerrado, eh O sea, quiero decir que igual Algún día me hago uno Si me vuelvo millonario Si me vuelvo millonario con YouTube Me hago un tatuaje Es broma, eh Bueno, bueno Oye, pues la gente a lo mejor Quiere verte con un tatuaje, eh Mira, si llego al millón de suscriptores Me hago un tatuaje Vale, pues Que no creo que llegue en mi vida Pues ya lo sabéis, chicos Ahí está A compartirlo Y cuando antes lo llegue al millón Pues ya lo sabéis Que tendremos tatuajes Suscribanse Tendremos un video log De Spiuk haciéndose un tatuaje Venga, va, lo firmo Vale Nos vamos con otra pregunta ¿Qué comida es tu favorita? Ah Que me matan La pizza ¿Pizza? ¿Nos quedamos con pizza? Sí Definitivamente me encantan las pizzas Muchísimo Sábado por la noche Pizza Buena película Sí, sí, sí Eso es un planazo de la leche Planazo Vale ¿Cuántas horas duerme Spiuk? Pero escúchame Que voy a ampliar la respuesta Me gustan mucho Algunos postres, ¿vale? Más que la pizza Soy de dulce Eres dulzón, ¿no? Por lo que... Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y me he puesto pancetín Porque Tantos vídeos en YouTube Y yo que hacía deporte Pues he engordado He engordado Pero bueno, ya se adelgazará No hay problema Yo también he echado Yo también he echado Vale, ¿cuántas horas duermes Spiuk? Pues es que no te puedo decir Porque cada día es una cosa O sea... Mira, la semana pasada Con el evento Creo que ha sido una de las semanas Que menos he dormido en mi vida Te puedo decir que ha habido un día Que he dormido cero horas Al día siguiente Dormí unas seis o siete O sea, empalmada Y al día... Hemos hecho empalmada Ha habido un día Ha habido un día Que después de estar cuatro o cinco días Durmiendo cinco horas Al día siguiente Me he dormido dos Al día siguiente siete Y al día siguiente cero Y al día siguiente Y al día siguiente Pues me dormí doce ¿Sabes? Vaya, vaya Vaya semana que has Hostia, nos ha dado Nos ha acabado de dar Sí, yo de hecho Creo que después del 24 horas Creo que dormí No sé si fueron 12 horas O por ahí, ¿eh? Porque creo que fue el día Que más he dormido Vale ¿Cuántas horas grabas al día Spiuk? ¡Uff! Muchas más de las Muchas más de las Es que la gente se cree Así, para la gente que sepa Que pueda conocer un poquito a Spiuk Muchas más Muchas horas, tío YouTube consume muchas horas Es todo el tiempo, ¿eh? O sea, es que es todo el día O sea, es que es desde que me acuesto Hasta que me levanto, tío Es que es todo el rato, tío No, no paras Ver las últimas novedades Como me gusta Como me gusta Lo llevo bien Pero Es que estoy todo el puñetero día Sin parar Que hay días Que me dan las tres de la mañana ¿Sabes? No paro, tío Son muchas horas A ver Quizás Hubiera Podría decirte Que igual me organiza mal Pues Qué sé yo Lo mismo No lo sé Pero yo te puedo decir Que le dedico muchas horas A YouTube Y Y No sé cuánto aguantaré así La verdad Pero bueno Yo ahí sigo Sí, la verdad Que es una auténtica locura Es difícil Sí, la verdad Pues si algún día Consiguiera dejar mi trabajo Creo que lo llevaría todo mejor Creo No estoy seguro tampoco Pero Supercell me daré Código de creador Gracias Vale Asignatura del colegio ¿Qué peor se te daba? En el colegio de chiquitín Dices, ¿no? Sí, sí Claro En el colegio de chiquitín En inglés Lo que pasa es que cuando me hice mayor Me empecé a hacer un poco más mayor Pues ya Dijo Oye, que hay que aprender inglés Y me puse a aprender Y bien Ahora no soy el mayor experto de inglés del mundo Pero porque Falta de uso Pero bueno En Finlandia viste Es que más o menos me defendía Más o menos Sí, no, no, hombre Te defendiste, vamos Yo no me Hostias Más o menos Yo no me Separaba de ti, eh Más o menos me defiendo Para hablar conversaciones normales Yo me acuerdo que no me separaba de ti Yo todo el rato Espío, que espío, ¿dónde estás? Vale ¿Alguna vez que te echaron de clase? Sí, muchísimas Una pila de ellas La hostia de ellas Sí, sí, sí Te pasaban más en el paseo Igual que yo Que dentro A ver, tampoco es que fuera un cabrón ¿Sabes? Pero es que Es que me gusta hacer el tonto, tío Entonces Yo era el mítico subnormal Porque es que Para llamarme subnormal Que si Yo que sé Que si veía Yo que sé Igual un niño que estaba Con la cabeza empollada en la mesa Pues le tenía que tirar una goma Sí O el papel El típico papelito Lo que sea, ¿no? Sí, pero a ver Todo de buen rollo De buenas Que luego con el chaval Muy bien Él no se enfadaba ni nada Pero claro Si te veía el profesor a la calle ¿Sabes? Sí, sí O sea Ibas a pasártelo bien al colegio Sí, yo iba a divertirme Nunca con maldad Eso es Igual que yo Sí, sí, sí Está el paraguas Sí, sí Vale Nos vamos con otra pregunta ¿Alguna vez te han tenido que operar de algo? Que Bueno, pues que no conozcamos Que para eso No, no La verdad es que he tenido muchísima suerte En el tema de la salud Y la verdad es que me han dado dos veces dos puntos O sea, puntos Dos veces en mi vida Una de ellas porque me caí del triciclo Y la otra porque estaba corriendo una carrera Y pegué un zambombazo Pero discomunal O sea Salí volando para abajo Y me pegué con la ceja en Me pegué con Aterricé con la ceja En el borde de una madera De estas de playa Que es el caminito de madera Sí Bueno, no veas Llamando a la ambulancia Y la leche frita ¿Vale? O sea Se te quedó marcado, ¿no? Bueno, en la ceja A ver No se me nota mucho por el pelo De la ceja, ¿sabes? Pero tengo una cicatriz Sí Pero no se nota casi Me lo hizo muy bien La verdad ¿Color favorito de Spiuk? Básicamente el azul Los azules Los azules me gustan ¿Tienes algún número preferido? Ahora mismo no Ya con la edad Me importa una mierda Todo Pero de pequeño Me gustaba el 9 De pequeño Me gustaba el 9 No sé por qué Tío Ni idea Pero me gustaba el 9 De pequeño Ahora mismo ya me da igual No sé Te da igual Uno que otro Sí Bueno Mi número favorito En verdad Siempre ha sido el 21 Yo no sé por qué he dicho el 9 Que es un número raro Pero bueno Ahí estamos Sí Es que tenía 14 El loco Vale ¿Qué deporte practicas? Hemos escuchado el running ¿No? El running Sí Básicamente A ver He hecho muchas cosas He hecho muchas cosas Pero cuando era niño Todos Kius Todos Hice baloncesto Hice fútbol Hice badminton Hice natación Hice atletismo Hice taekwondo Zumbarinismo ¿No? De todo No, zumbarinismo no Pero no me hubiera disgustado La verdad No, la verdad Hice de todos Pero ya de más mayor O sea Lo que vienen siendo Los últimos años Pues lo mítico De atletismo De running Natación Me gusta ir a nadar Cuando tengo tiempo Que últimamente es nunca Y me gusta Hacer raquetas de nieve Ah, raquetas de nieve Sí Sí A nivel muy básico Pero bueno Sí Vale ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Pues como me veo dentro de 5 años A ver ¿Esto es lo que yo creo que va a pasar O lo que a mí me gustaría? ¿Cómo te ves tú? O sea Estamos para A ver Ojalá 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 que Ojalá Uff De aquí no salgo ni loco Ojalá me vaya bien en YouTube Y pueda seguir haciendo vídeos Tío Eso es mi Ese es mi reto Tío Lo esperamos y lo deseamos todos Ese es mi reto Tío Vale Ojalá Vamos a ir cerrando ya la entrevista Y nos vamos a ir con una Pues bastante picante Spiuk Y es Venga Mojate ¿Cuál es tu equipo de sports favorito? A ver Mi equipo de sports favorito O no tienes O no tienes Es que mira Yo te quiero contestar a todo con sinceridad Pero es que sabes que es lo que pasa Que no te puedo ser sincero en esto Porque yo Hasta que no empecé No estás enfocado No tienes Hasta que yo empecé En Brawl Stars No conocía el competitivo Tío ¿Sabes? Sí Entonces A ver Siempre puede haber un club Que seas más afín Por ejemplo Valoro muchísimo En Team Queso Su ¿Cómo se dice? Su Su marketing Me encanta Luego he tenido Muy buena relación Con Kring Sports Por Amistades No por otra cosa No es por el club Es por cercanía de amigos que tengo allí Y luego hay clubs que admiro mucho Como Giants Y luego hay clubs Pues por ejemplo Pueden ser como Team Eretis Que tengo siempre esa curiosidad De conocer un poco más sobre el equipo En verdad Ya te digo Que te puedo decir De todos Y yo creo que te puedo hablar de todos Bien Porque es que no Entonces podemos resumir ¿Veremos en un futuro Un equipo de eSports Liderado por Spiuk? Es decir ¿Spiuk Team? ¿O Team Spiuk? No No Vale Definitivamente Yo quiero hacer vídeos Y punto en boca O sea Se acabó A ver Nunca digas nunca Que adivino tal como soy Pero no No es mi objetivo No es mi objetivo Vale Me gustaría mucho Pertenecer a un club Como creador de contenido Clubs Contratenme Ya lo sabéis Vale Pues vamos a cerrar ya Con la última De la última De las últimas Spiuk 2019 O 2020 Para el millón Pero que tengo que Para el millón De suscriptores Para el millón De suscriptores Ni el uno Ni el otro Yo Eh Yo Bueno Yo y toda la gente Que está Va a ver detrás De viendo el vídeo Esperemos Y deseamos Que sea para el 2019 La verdad que te has pegado A ver Yo te digo Yo te digo Que no se puede llegar No se puede llegar De hecho estoy analizando datos Soy una persona Muy analizadora Y creo que Para final de año No creo que llegue Al medio millón Bueno Nunca se sabe Si se comparte El vídeo Y al final Es todo masivo Podríamos Estoy ligado un poco Al crecimiento del juego Si el crecimiento del juego Si Brawl Estás triunfa Mucho más De lo que lo está haciendo Porque vaya mejorando En el competitivo Y tal y cual Pudiera llegar Al medio millón Pero tal y como Está planteado Ahora mismo Te digo Que de diciembre Hasta ahora He subido De los 50.000 A los 300.000 Y veo Difícil Llegar a los 400.000 Fíjate lo que te digo Pues vamos a poner Un reto A ver si La gente Masivamente Pues lo comparte Yo que sé Mira Yo te soy sincero Siendo realista Siendo realista Porque tengo gráficas Que lo demuestran Si para final de año Tengo 450.000 Hago un calvo en directo Un calvo en directo Con 450.000 Hostia Eso sería Eso sería el éxito rotundo Al medio millón Es que según mis datos No puedo llegar No puedo Bueno pues 450.000 Nos acaba de poner ahora mismo Un Spiuk Un reto ¿No? Un reto al fin y al cabo Ahí estamos Bueno pues Spiuk Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Por estar aquí en el canal Y que te hayamos visto Con otra cara Como hemos empezado el vídeo Con Spiuk al desnudo Eso es Pues nada Oye Muchas gracias por invitarme Ha sido un placer Y la verdad que me lo he pasado muy bien Y sobre todo Enhorabuena por esos 300.000 Que ya tienes Y a por el millón En busca del millón Muchas O 450.000 Y ven el calvo en directo A lo que sea Muchas gracias Spiuk Muchas gracias Spiuk Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza chicos Hasta luego Chao Chau 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 Chau.